¿Qué es el feminismo? Déjame saber lo que te diga. Mira, en la violencia de género... No, no, perdón, la ley de violencia de género española es una ley determinista que acusa al hombre por el simple hecho de serlo, presupone que es un acusador. Sí. Las situaciones entre hombres y mujeres no son nítidas. Un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer es muy probable que se establezca en algún sentido algún tipo de tensión de lo que sea. ¿Quién es un acosador? ¿Cuál es el perfil de un acosador? Un acosador es un seductor, es alguien que corteja, es alguien que libremente quiere establecer algún tipo de relación erótica, festiva con alguien. O un acosador tiene otro perfil.